Tienes mascota en tu casa, tienes perros, tienes gatos y tienes también un gran problema y es que tus animalitos se están subiendo en tus muebles. Quizás te esté pasando algo como esto. Bueno, pues yo empecé a buscar soluciones porque a mí me está pasando como lo pueden ver con dos de mis cuatro perros y se están subiendo en mis muebles y yo dije alguna solución por ahí tiene que haber. Bueno, aquí está, me llegó, me la mandaron, puse el claim, me puse a investigar y aquí está la solución. ¿Quieren ver qué cosa es? Vamos a abrir este paquete que me acaba de llegar. Aquí está. Un zoom, por favor producción, pónganle un zoom a este paquete que vamos ahora a empezar a abrir. Vamos a ver qué es lo que hay en este paquetico que me ha llegado aquí. Oh, oh, son dos, son dos. Keep pets off furniture. Mantenga a tus perros fuera de tus muebles. Eso es lo que me ha llegado aquí. Dos sensores, vibración y alarma. Ahí lo dice, vibración y alarma. Vamos a probar esto a ver si es que realmente funciona. Este lo voy a poner por acá para que lo puedan seguir viendo. Ahí está. Ok. Pero este, vamos a abrirlo a ver qué cosa es lo que contiene. Dice Tattletail Vibration Alarm. Tiene vibración, alarma, es decir, sonido. Mantenga a tus perros fuera de los muebles y requiere una batería de 9 volts. Eso hasta ahora no es un problema. También es un security alarm para Windows, Doors and Gates. Es un sistema de seguridad que también te va a permitir estar seguro de los ladrones. Instalando esto en las ventanas, en las puertas y en las cercas. En las puertas cercas. Fence. Fence es cerca. Gates es un door. Es una puerta, un gate. Una puerta de una cerca. Usando un sistema estructural de vibración, una tecnología de vibración que puede ser activada o que puede ser activada a través de la vibración. Es un objeto without apparent motion. Sounds at distinct two seconds alarm, then automatically reset to detect further vibrations. Ok, aquí en otras palabras me está diciendo que este equipo va a funcionar a través de las vibraciones. Es decir, cuando ponemos el equipo y hay una vibración, va a sonar la alarma. La alarma va a sonar por un periodo de tiempo y después de dos segundos automáticamente se va a reset. Se va otra vez a activar para automáticamente para las próximas vibraciones que pueda tener. Es decir, a lo mejor el perro se subió en el mueble, sonó y se bajó. Y el equipo se apagó. Y el perro puede pensar, porque los perros piensan. Y el perro puede decir, ya se apagó, déjame volverme a subir. Pero no, está activado. Cada vez que vibre, va a sonar. Mantenga a tus perros fuera de las plantas y de los muebles. Se lo puede usar en los countertops, es decir, en la meseta de la cocina, en los baños, en muchos lugares. Donde quiera que tengas un problema, por eso decía que lo puedes poner también para los ladrones. Si lo pones en una ventana y hay una vibración, va a sonar. Vamos a abrir este paquete a ver cómo es esto dentro. Vamos a ver. Esto parece un juguete de la guerra de las galaxias. Aquí está, hecho en los Estados Unidos. Tiene para apagado, bajo y alto. Como mi perro es grande, lo voy a poner alto. Y aquí tiene... Viene con la batería. Eso es bueno. Gracias. Ya yo estaba pensando dónde iba a comprar una batería de 9 volts, pero no. Viene con la batería, así que vamos a instalarlo ahora mismo. Vamos a instalar. Ok. I got it. ¿Cómo se apaga esto? Off. Ah, off. Claro. Vamos a ponerlo acá. Vamos a cerrar. Aquí. Y entonces, apagado, ya podemos activarlo y podemos ponerlo en bajito o en alto. Para probarlo, vamos a ponerlo bajito. Para mis perros. Alto. Vamos a encenderlo. Voy a ponerlo. Es bien sensitivo a cualquier vibración. Vamos a ver esta cámara de aquí. Pero no va a dejar al perro ni acercarse. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí. A ver. A ver. No estoy tocando nada. Mi perro está aquí mirando. Mi perro está aquí mirando. ¿Qué es eso? Eso es para ti, baby. Cualquier vibración hasta la voz lo hace activar. Déjame. Lo voy a poner en off. Lo voy a poner ahora en high. Es bien. Ese sonido. Ah. El sonido. El sonido. Déjame apagarlo. Para poder hablar. El sonido es el mismo. Lo que está. Lo que se pone en bajito o en alto. Yo no me he leído en manual. Aquí está el manual. Manual. Lo que se pone en bajito o en alto es la sensitividad. Es decir, si lo pones en una sensitividad bajita. Vas a tener que hacer un poco más de vibración. Si lo pones en una sensitividad alta. Hasta la voz lo puede activar. Vamos a ver. Esto yo creo. Creo que va a funcionar. Creo que realmente esto va a funcionar. Creo que va a funcionar. Y tengo dos. Yes. 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 Ah. ¿Te quieres subir en mis muebles? No. 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 Está bueno. Está bueno. Lo recomiendo. Aquí está. Se llama. Teota. Tatle. Tatletea. Tatletea. Ay. Ok. Esa es toda la información. Viene con una página de internet. Que se llama. Kinterprice.com. Productos. Y ahí lo van a tener. Es este que está acá. Así que. Ya lo saben. Si tienen un problema con sus perros. Con sus gatos. Que se están subiendo a los muebles. Pues aquí. Vamos. A probar esto. Así que. No voy a despedir el video. Porque lo voy a despedir. Probando esto. Con mi perro. Yes. Eight. No. وي. No. 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 Gracias por ver el video.